El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me mirabas con ternura y en tus ojos se veía la tristeza de una gran desilusión. Me atreví a coger tu mano y a decirte qué te pasa sin tener contestación. No hizo falta que me hablaras para que te comprendiera, que intentabas como yo, olvidar un gran amor. Te quedaste allí conmigo, nos dijimos tantas cosas sin hablar. Me mirabas en silencio, te apoyabas en mi pecho, era todo tan distinto, lejos de la gran ciudad. Ya no me encontraba solo desde que llegaste tú a compartir esos momentos. Y al acariciar tus manos me sentía más seguro de que algo cambiaría para mí. Como amigo yo te pido que volvamos a encontrarnos sin pensar en el final. Pudiera ser que el destino ya no quiera separarnos y sin pensarlo tú y yo, vuelvan a hacer otro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!